Tengo Twitch y te puedo ajustar pero no me va a ver nada No se me esta gastando un carajo Que cosa? La velocidad de subida Ahí esta? Tampoco esta 740 Tengo que bajarle un poco mas Metele 700 8700 Subprimers Con esa gasto Así hay poca perdida de paquetes Si, ahí abajo, mas o menos Muchos celulares conectados Eso pasa Bueno muchachos Entonces esta por asi? Si Y ahí Fijate los pies No la voy a necesitar Imaginate lo pobres que somos, que nunca habíamos visto que tenia vibración para los personajes. Ah, es cierto que ahora podes elegir, si, 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 interesante, interesante la historia. ¿De quién? El del Mario. ¿Pero el del Mario de quién? De Niko. ¿De quién? De Niki. De Niki. Espera, hagamos un cambio porque va a ser un lío. ¿Por qué? ¿Dónde está la cabeza? Vos tenés que seguir acá, yo sigo a MacMan. ¿Están todo bien al control? No sé, eso quiero ver. Yo soy jugador 2. Ah, sí, está todo bien, ya. Está bien. Está bien, Ender está bien, está bien. Bueno, en este. Allá atrás. Se lo he recortado ahí. Ponía un poco. Vamos a botar acá. Darigeno. Sigue cortado. Señoras y señores, con ustedes el Kini. El más evocado del lugar. Yo que vos no le diría nada porque es el que prestó la... Ah, está bloqueado. Me voy ya a mi casa. No sé, en el stream sale más. No sé, hay nada. A ver, que también. Ahí está. Créalo. Señoras y señores, no le podemos decir nada al Kini por qué. Porque él es el que nos está prestando el hard. El Kini Art te está hosteando, gracias, el Kini. Por el aguante. Che, algo que no entiende Twitch. ¿Qué mierda son las raids? ¿Las qué? Las raids. Las raids es cuando... Poner esto. Tenés una... Tenés mucha gente en tu stream y vos te estás por ir. Sí. Bueno, vos con la raid toda la gente que está viendo vos se la mandás a otro. Eso no es la hosteo. No, hostear es... hostear es directamente como prenderle al otro. Dale, pero me cago en yo. Sí, señores. Así va a ser. O sea, el hosteo viene cuando vos no estás haciendo stream. Ah, bien. La raid es cuando estás por dejar de hacer stream y mandas todos los que te están viendo al otro stream. Ah, bien. Es una invasión. Claro. Por así decirlo. Bueno. Nunca nos habían dado tan bien este juego, ¿no? No. Nunca nos habían dado tan bien. No. Nunca nos habían dado tan bien. Estos son distintos. Con los batillos, ¿no? Ah, sí. Puede ser. Bueno, o sea, vamos a la primera... No, pero esta... Bueno. ¿Hacemos las cosas o hacemos las voces también? Ah, no, 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 no. Fijé el volumen. No, no, no. Eh... Alt, Taf. Yo al volumen del juego se lo he bajado porque está muy al paro. Ah, ¿lo has bajado antes? Entonces el... El del juego. ¿Está bien? Sí, porque si no, no se va a hacer una mierda. O no. Prendete un segundo el Twitch y fíjate cómo se ve. Es cuando el bitrate cae a menos 10. A menos 2 millones. Puse los datos, niño. Claro, yo le había puesto el dash con... ¿Eso cuadro no? Cierto. Le había puesto el right, el right. El right. ¿Cuál era? El turgo. El turgo no, el dash. Sí, pero el turgo es para ir. Así que este es... Los de atrás no sirven para nada, así que eso lo voy a poner. Lo voy a poner para disparar. Este. Y el turgo... Este me conviene, en este sí me conviene hacia ese. Y este lo voy a poner. Bueno, la cosa es que se pega zarpada la guía del testigo, pero... Sí. Pero sigue en pie. No, ya no está como... ¡Vamos a morir! ¡Dale! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uff! ¿Trata de no morir? Está complicadction, si menos estoy en pose gamer. Ok, acabo de gastar un especial. Así es, si se van muriendo o van cambiando. Dale, salvame, 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 salvame. Bueno, van a tener que ir cambiando. Señor Skinny le toca a usted. A ver, decime como lo ha configurado. Como está normalmente. Yo soy el que tocó nomás. Yo no le toqué nada. ¿Cómo? Porque estos dos gestos son distintos. Con este es el dash, con este es el dash. Con este es el de inspección. Y con este no le he tocado más nada. Están los controles por defecto. Bravo. Impresionante que ha terminado. ¿Cuántas veces tardamos en hacer esto? ¿En qué dificultad estabas? Siempre la misma dificultad. Ah, mira. ¿Estamos seguros de esto? No, pero bueno. Bueno. Bueno, vas a ver azul. Bueno, ya sé cómo es muy bueno. Eso es algo bueno. No, eso ya habla. Mira. Mira así. Se pone en rojo con el toque. Con esa ya hablé, ya tenemos las tres moneditas. ¿Pero empezamos partida nueva? Sí. No. Yo sí. Yo puse a empezar partida nueva. En un slot nueva, ¿no? Sí. Sí. Ah, eso sería así. ¿Qué vas a hacer en el tutorial? Ya le hicimos. No sé, lo estoy siguiendo ahí. No sé para mí. Kevin. Easy. 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 Sí, como está configurado ahora no. Ese rezadito se puede hacer party. Sí. Todos los rezaditos se puede hacer party. Ya. Yo creo que yo me cobro del medio, pero bueno. Ah, las cebollitas, ¿cierto? No sé si se estará acoplando el volumen del juego con el micrófono. Espero que no. Ah. Ah, maldita Zanganoria. Maldita Zanganoria. Bueno. Si no nos escuchan hablar demasiado es porque estamos concentrados. Ah. Siga, amigo. ¿Por qué he tirado el amigo? Ah, el círculo. Ah, tengo un pequeño problema. Para fijar tengo el... El de R1. El de L1. El de R1. Y tengo el de disparar atrás. Y nunca usan los dos. Los dos dedos. Siempre usan uno. Eso es porque no jugaste el Dark Souls, ¿ves? Sí, es que... No tengo... Me parece... No tengo fuerza con estos dedos, pero... O me quedo muy afuera. No sé, me quedo... Me quedo como... Para, para. La pandilla a raíz. Para, para. Ahora qué? La gente que tiene esto. Y ahora qué? Ey, loco. Dame todo. Te ríes, hijo de puta. Calamidad. La pobreza. Otra vez, pibes, pibes. ¿Cuánto? Vamos. Y ahora. Ay, acá no se traba la música tampoco. No. Yo pensé que... Arriba, al medio, arriba. Trabajo, al medio, al medio, abajo. 1-8. Ah, porque tenía apretado el... El negro, acá. Eso es algo para aprender. Salve. Guarda. Bueno, y ahora quién sale, a ver? El primero, obviamente. A ver. Parece que presimos el micrófono de mazo. Sí, puede ser. Ay, me cago. Qué rama de mierda. A ver los pollitos. Los pollitos. Lo que sea, lo que sea. Las luciernas. Salve, salve, salve. No, en verdad. Ay. Ah, le puse a girar. Le damos a este, que no le pegamos nada. No me acordaba que hacía. Y encima, mirá. Ya había pasado a la otra fase. Me moría yo primero. Nico. Después se configura el micrófono. Un poco. Se pone re fuerte, bolsa. No. Me acordó. Bueno. Hola, cómo estás? Hola, César. Qué pasó, querido? Cómo va? Bienvenido, César. Bienvenido, César. Bienvenido, César. Bienvenido, César. ¿Qué pasó? ¿cómo puede ser? ¿cómo andan esas sesas? te pregunto, ¿se vieron el stream? ¿se escuchan las voces? ¿todo bien? la música no está muy fuerte, el juego no está muy fuerte ¿cómo van esas tazas locas? ¿y cómo van? mira, por ahora mejor que antes él no necesita medidor de FPS, ¿te diste cuenta? uno lo mira, el FPS, él juega moviendo los dos, este chico tiene plan, igual acá no agaste tiro porque... el pelado ¡ah! ¡hace el parry! no vayas a morir nomás para hacerle parry ¡ay, ay, ay! ahí está, esto va a estar mal al esquí se escucha bien la voz, se escucha bien la voz, ok, genial ¿no se escucha muy fuerte? solo le falta un poquitino el coco ok, perfecto, no, si se escucha bien la voz se le suena ¡oh no! ¡oh no! ¡perdón! ¡perdón! ah, si, ¿quién se murió primero? yo me morí no, pero yo me morí primero, así que le toca a Rafa no quiero jugar con el Rafa bueno, cámbiense de joystick ¿quién hay yo? ah, esperá que me... para sí, cambié mi joystick, cambié mi joystick ¿cómo vas a hacer? acá tengo el otro ahí está bueno, si hacemos este voz y arreglamos bien la... el tema del sonido con el juego y cortamos el stream y nos vamos a dormir ya está, no seas mágico ojalá me gustaría, también hizo un segundo, es un segundito, nada más le paga la pestaña izquierda quedo con el cambiar de arma a veces sí, me interesa que fuese el otro o sea, no se me complica todo acá le ponemos, cambiar de arma con este sí, y a este le vamos a poner el L el LB bien listo, y no molesto mmm, ¿vos decís? mmm ¿vos decís? va a darle un poquito de paciencia a la facha jajaja se me traba la cabeza ya se empieza con esto jajaja eso para mí, que tendríamos que haber tendríamos que haber sacado la la bomba de humo para el dash ¿no hay una forma de hacer un un poder mejor? sí, pero lo tenés que conseguir en el ah, en el show ¿en el porqué? no, no, no lo tenés que conseguir en la es una parte de la isla es la especial un especial un especial un especial o un especial jajaja 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 vamos a película, loco jajaja caíste en la trampa caíste en la trampa caíste en la trampa caíste en la trampa yo no terminaba este juego nosotros tampoco no esta noche se termina hermano o no europeo no o no o no o no jajaja 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 creo que nosotros a este juego hemos llegado hasta la segunda isla y no mucho más porque el dragón es imposible de cosas de formas poco leales jajaja jajaja están en el FBI viendo no se pueden enterar pbgames te amo jajaja pb es todo lo que está bien en este mundo depende de cosas caras de juegos si yo tengo un dash porque no lo estoy usando para esquivar estas cosas porque tienes artritis ah bueno puede ser pero eso es eso carpo señor te voy a muerir la que no estaba hoy en el stream del Rafa Cuphead el jueguito de las tazas jajaja contra la sirena me queda la sirena esa es dificilisimo es peor es creo que peor que el de la que el de la primera isla la del no nosotros nos quedamos en el es como un mundo todo de caramelo ayame por eso si en la del en la del baron bon 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 esa baronesa o no se como se llama y muñones sufrirán muchas veces ayame ayame dale ayúdame jajaja pero no jajaja jajaja tiralo en especial aunque sea en especial creo que con esto podria volver si tenes las 5 vidas no? jajaja no yo te tenia que compartir una jajaja jajaja compartime una osea que no tengo jajaja 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 nuestras mo silly어�le también sufren bastante en este momento va a tener un provelo una esquina pero bueno jajaja jajaja no anoast fosta trucha jajaja 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 ambiciosa de la historia? No. Bueno, me vas coñando por ahí con la razón más de uno. Bueno, y guardo la vida para llevarlo al skinny porque no lo veo muy motivado a querer vivir. Eh, ¿qué estás diciendo? ¿Con cuál se tira el dash en este control? ¿Con el dash o con el triángulo? ¿El dash o con el triángulo? ¡Atenchi! 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 ¡Pero, muy bien! Están ganando como siempre. Eh, más o menos estamos ganando. ¡Y eso! ¿Y la vida que vas a guardar? Ya morí. Rafa, out. ¿En serio no se escucha muy fuerte el micrófono? Lo que veo, la berrita roja ahí. Ahí como que se satura. ¡Ya eres skinny puero, co! Eh... ¿Sola un rato? Sí. Bueno, no de acuerdo. Rafa, eh... Sí, por favor. Rafa, out. ¿Con cuál estás haciendo esto? Eh, con el LR2... Eh, con el LR2... ...eh, hace... ... dispara y con el L2 hace el dash. ¡Qué... ...fari! No, digo. Solo cuando gritan. Bueno. Ok. ¡Karina! 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 No, como había olvidado que existía eso. Bueno, pero que no grite. Como podrán ver... ...muchachos... ...no somos muy habilidosos para esto. ¿Cómo nos va a estar cortando tanto este vos? ¿Cómo? Tengo una pregunta también. ¿El juego se ve entero en la pantalla o se ve cortado en las vidas y las cartitas? No, se ve cortado, querés. Tenemos un problema ahí. Ahí está. Tenemos problemas técnicos. ¿Lo usaste una vida? Sí. Así que técnicamente... No, Mori. Toro, 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 toro. ¡Ay, las serpientes! Las odio. Ah, no, no, las odio. Se hace lo que se puede. ¿Cómo siempre? Pensaba que era el de los gatos. Pero bien, Mori. Genial. ¿No se ve la vedada? ¿Así por potas del stream? Toro, 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 toro. Vamos, mamá. Este es fácil. ¿Por qué este es saltar? Ocho. Tenía que hablar. ¿Quién fue? Tenía que hablar. ¡No! Mirá lo que quedamos, loco. Dame, dame, dame. Dame el... Dame el... Vamos a tener que... ¿Cómo nos va a estar costando tanto esto? Que este es de los más fáciles. Somos un hábiles. Bueno, sí. ¡Bah! 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 Pasenme el control a mí. Estoy grabando por Wi-Fi, amigo. ¡Bah! ¡Bah! Vamos, 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 vamos. Este juego... Bueno, el remoto, ¿qué? Podría funcionar. Pero si después lo podemos poner bien en el stream. Exacto. Sería hermoso si funcionara bien eso. Es que funciona bien, pero tenés que tener un buen internet, ¿no? No, tenés que estar al lado de Silicon Valve y no... Exacto. Al lado de las oficinas de Valve. Claro. La concha de la mera. Vamos, vamos, vamos. Ahí irá. Lo adquiere todo, mirá. Se la trata, eh. Dale. Bueno, vos te quedan las... Te quedan las tres vidas, así que... No, presumí. ¡Pero! ¿Qué no? Mirá. No te la voy de esa hora, ah. Abajo, abajo. Arriba, arriba. Ahí va. ¡Uy! Abajo. ¡Ay, la cae! Salva a mí. No, no te cuento. Ah, bien, bien. Son mías las vidas ahora. ¡Uy! Listo. ¿Listo? Este es el más fácil. Va, el de las serpientes que hace... Dale. Lo tenés que ganar. Lo tenés que ganar. Uy. No, va mal. Vamos, vamos, vamos. No, va mal. Lo tenés... ¿Viste? No, sí. Está hecho para que lo gané. O sea, los especiales. Que tengan... Ah, no, advierto. ¡Vamos, nomás! Ganó el garrafo. Ganó el garrafo. Skinny su turno, señor. ¡Vamos, nomás! ¿Qué es modificador de PS? ¿Mhm? ¿Modificador de PS qué es? Los... Puntos de salud. Acordate, este está en español. Ah, y ahí a la derecha es el... Es para el especial. Esto se está... GG. La cox. No, ahí estaría. Muchas gracias, Cris. Por creer en nosotros. Cuando en nosotros cre... No, bueno, no. Bueno, ¿compré bombas? La bomba de humo por las dudas. Porque los... Parry va a ser los parry, sentímelo. ¿Qué era la bomba de humo? Es para los dash, que es el de no... O sea, te haces invulnerable. Ah, que te haces invisible. No, no. Sí. ¿Estás seguro? Sí. Muy seguro. Pero ¿estás seguro? Comprale y listo. Dejate de hacer tanto quilombo. ¿Estás seguro? Sí. Estoy seguro. Sabes. Thank you, bro. Promesa del medito. Que tengo que comprar ahora. Y... Por ahora no me convendría comprar más nada. Es un personaje. Yo le creo en... Goodbye. 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 Oye, we. Goodbye. Oje tanto de moyo, we. Yoshi en 50 formas de tipo. Un patito con un cuchillo. Qué buena onda eso, que... Es que equiparlas nuevas. Pará, pará, pará. ¿Por qué? Está muy alta la ganancia del micrófono. ¿Quieres que se la baje un toque? Eh... Dale. Ponelo desde allá. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Pero... Ponelo directamente al filtro. Sí, yo hago como la ganancia de eso. Que sepan disculpar. Le ponemos a 15, no sé. A ver. Ahí se escucha bien. Se escucha mejor. Ah, no, pará. Si todavía no cambiamos nada. Todavía. Todavía. Unos plugins. Yo los tengo, están buenísimos. Ahí está. Ahí se tiene que escuchar mejor, creo. Es mi compu y el dueño se calienta cuando le pongo cosas en la compu. Así que... Exacto. Bueno. Se calienta y se enoja, ¿no? No nos fundamos cosas. Bueno, ahora sí. Debería estar esto. Bueno, yo le creo al... Al licenciado... Licenciado Wierix. Por acá. Come here. Me quiero echar una mea así. Uhhh este hijo de puta. Mejor de, mejor de. Ahm, ya empezamos Wierix. Tenía razón en Wierix. Guarda... Uhhh! Casi se come una ñapi Rafa. Jamás. Si así decía con mi papá borracho. Téngala. Los especiales, los especiales, vamos. Un especial. Un especial. Un especial. ¿No se puede hacer salto de eso? ¿Puede ser rosado? Sí. No, acá en todo lo que sea rosado se puede hacer parry. F. Para, para. No, no, sí. Vamos a ver. Igual ya estaba. Ándale, güey. Ándale, güey. Ándale, güey. Eh, joder. Para el otro lado. Para el otro lado. Para el otro lado. A ver, se puede, güey. Oh, f. Vienes al otro. Vamos, vamos, vamos. 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 Paso. Uh. Ay. Corre, corre, corre. Ah. No me pego. Qué increíble. Jajaja. Un momento para estar vivo. Bueno, sí me pego. Pero ese no. Ahí me mató. Ayuda, güey. Para que te tengo que escribar. Escribar, sentimos. Gracias, güey. Gracias, güey. Fue chinga tomada, güey. Jajaja. Jajaja. Uh. Ahora viene la lápida. Uh, pero con el humito. Genial. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Con esto no me va a rellenar. ¿Viste quién? Jajaja. Jajaja. No dije nada. Tenía que hablar. Jajaja. Jajaja. Vamos. Corre, güey. Ay. Ah, me siguen quedando. Esta es la buena, dice Chris. ¿La creemos? Si. Ah, es lo que escurrió el lico. Viven en 2025 esto, chicos. Ay. Bueno. Jajaja. 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 Si Chris dice que esta es la buena, hay que hacerle caso, porque recién... Jajaja. 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 Vamos, vamos, vamos. El Rafa puede. Vamos al chat. El Rafa puede. Jajaja. Jajaja. Nunca me crees en TV. Yo siempre te creo. Jajaja. 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 Si se puede, con Rafa se puede. Jajaja. Jajaja. Esta es la historia del Rafa. Un Rubio Benivista. Jajaja. 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 Vamos, vamos, vamos. Die, era 5 en el campeسم. Uh Zenf. Vonces... Jajaja. Vamos, vamos. Eso. Jajaja. Que vayna, ¿Tienen que más peces de traer? No me tienen que más peces de traer. use veterans. Grande, Chris. Pasame los números de la quiniela. Jajaja. Jajaja. Vamos, que para la loteria le teníamos que hacer caso a Cristana. Jajaja. ¡Cuphead! Muy bien. Buppilegram. Vení por acá. Quiero ver si podemos ir a donde está lo del especial. ¡No, no podemos! Ah, no, es por acá. Arreglaron el parche. ¡Arreglaron al Bu! Estamos por aquí. No se vea por ahí atrás esta islita. No, no, no. Esa es la segunda isla. Aquí, aquí, aquí. Acá. Acá para el especial. Para que no lo extrañen. Bueno. Debo decir que estas son geniales. Bueno, encargate de la izquierda y yo me encargo de la derecha. ¿Te querés? No vale. Pero no hacía falta tenerlo apretado ahí. No, el de salta no. 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 Hay 1 con sombrero. 1 con sombrero. 1 con sombrero. No se puedeieldели. Que te caiga de la mesa. ¡Dale! Victory. ¡V County 7. Ah... ¿Y ahora qué? ¡Caramba! Vamos a darles ni siquiera... ¿A alguien le interesa en los diálogos? No... ¡Qué chingada! Dale... El que no le gusta... ¡Que se joda! A ver... Sí, mismo equipo No es que está... Super... Ahí está... Vamos Rafa Vamos Eh... Podemos ir a... Siempre haciendo pedo Rafa Igual Sí Ahora sí, este es el avioncito ¿Qué es esto? Salir al mapa para que se ponga el cuente Pero yo no me cortaba No sé... Uy, esta es una hija de mí Creo que esta... Ya no movimos... Esta fue una de las que menos nos costó cuando lo jugamos... ¿Cómo que menos nos costó? Tengo como 5 años Esta es la que se convierte en Luna Sí o no? Buah Ya tenemos una vida cada una Pasamos en la segunda parte ¡Ahí vamos güey! Thank you... ¡Posa! ¡Posa! ¡Oh! ¡El taposo! Está re que lento ¡Ayuda güey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Ahí va güey! ¡Uy! ¡Tres! ¡Muchas gracias por ver! ¡Tres! ¡Muchas gracias f GO pandas! ¡Uy! ffl Tres. Todos depende del GruiDосс No, este es... ¡Sí! Bueno, yo por el mientras... A ver si se lo borras una idea para promocionar el canal. Ok, ¿cómo perdimos dos vidas en... ¿En ya? No entiendo. ¿Cómo hacemos para promocionar un canal de Twitch? ¿Cómo promocionar? Que no tiene desnudos. Sin alinity. Está costando un huevo en mi configuración, ¿no? Sí, no entiendo cómo tenés configurado esto. Bien, me da disparar con el R, el 7-R2 y con el L-O tirar al caso. Vamos, vamos, vamos. Puede ser chiquitita en este caso. Ay, saluda, huevén. Pare. Siempre al límite. En la skin y la gana, man. Por favor. Vamos, mamá. Para abajo. Y quedate abajo, quedate abajo. Ahora... Uh, este Gemini. Este es jodido. Ay. Corre, 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 corre. Bueno, pero si es chiquitito vas más rápido, ¿no? Pero las balas duran... Estaban más... Son más cortas la... El alcance. Señor Rafa. Oh, falta unas bandas encima. Sí. Y no podemos pasar de isla hasta que no... Este tiene la configuración... Para ganar. No, no para ganar, pero no es rara como la de cierta persona en esta habitación. Oye, siempre tiene que ser todo así. Eso ofende, viejo. Me alegro entonces que ofende. ¿Por qué no para eso? Y ahora es rojito. Escucha, escucha, escucha. Ante la trucha. No, no. Vos. A mí me agarra. Vamos, ustedes pueden. Vamos, que Cris la sabe. Y yo me mandé como... Ya saben muchachos, si Cris dice que se puede, se puede. Ayúdame, güey. Bueno, pero vos tampoco te vayas... Mira. A ver, a eso. Ay, Dios. ¡Nada, hijo de... ¿Qué haces? Estoy concentrado en un morir. No tiene vidas para robar. Eso te pasa por pinche poco. Bueno, a ver. Qué forro, boludo. ¿Cómo morir? Si estoy concentrado en no morir yo. Bueno, pero ahí va, güey. Vamos. ¿Dónde puedo publicar en el canal? Bueno, en el subreddit de Argentina capaz que te hacen caso, pero no sé. Capaz que hay un subreddit de... de Twitch Argentina. A ver. Este raid me parece la mejor forma de comentarlo. No sé cuál otro podría ser. Voy a poner Twitch en español. Si pongo en inglés, van a venir todos los... ¡Ay! Van a venir todos los de trampa y nos van a putear todos. Trampa. Además de que no le gustan los que hablan en español, así que... ¿De qué no le gusta? Que se jodan. Ay, ayuda. Gracias. Ah, él sí va a llevar. Ya está bien. Porque me avisó. Ayuda de nuevo. Ah, bueno. Pero muy bien. ¿Viste? Cuando alguien es bueno... Ayuda a la gente que quiere. Twitch Girls. Ahí lo puedo poner. Sí, pero no hay mujeres acá. Ah, sí. Sí, yo digo. Pero qué pelo. ¿Acaso estás asumiendo mi género? Sí, mira acá. Mira con la cara que te viene el pig. ¿Y acá? Guarda con eso porque te tiran rayitos y te hacen pupa. Te hacen japilla. ¡Ay, señor! Japilla, japilla. Hasta donde... Nada, lo que no sé. ¿No? ¿Cómo que no? Me da mi casa. Me da la boca. Bueno, hasta que llegue el fin. Bueno. Ya, me pego. Ay, siempre lo amé. Me voy a tener que apostar una vida. Si es que me quedan. Pero saliste del medio de la banda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le quiero pegar. ¿Por qué? ¿Le quiero pegar? ¿Ayudame? ¿Por qué ese afán de morirte? Pero correte. Pero no lo hago a propósito. No sé. No sé. No sé si no lo hace a propósito. ¿Qué querés que te diga? No sé si no lo hace a propósito. Un poquito de poche. Chaché. No te me amurás. Que te tengo que robar vida. Si que me viste caray. Pero saliste del medio. ¿Qué? ¿Y me matan? ¿Y me matan? ¿Y me matan? ¿Y me matan? No, me matan. ¿Y me matan a mí? ¿Sabés por qué me matan a mí? Por estar pendiente a vos. Bueno, si quiere que le diga. Daré un poquito más. No, está muy mal. ¿Cuándo? No, por eso no. Ya estaba en la otra fase. Listo. Esta es. Esta es. Es un trabajo. No nos peleamos. No, nos decimos las cosas como son. Aunque le duela. No, no. Sáquate del medio. No lo hagas. No me lo inundes. Mira, a ver. El toro este pega con los cuernos. Así que. Ahí está. Eso. Muy bien. Aprendió. Son muchas cosas. Es poco tiempo. ¿Entregamos las dos bombotómicas, Nico? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Listo. ¿En serio? Y al que no le gusta. Esa joda. Madre mía. Justo me acordé. ¿Qué es eso? ¿Y este? ¿Quién te invito a vos? Ah, la silla. Esa joda. ¿Cómo se hace, man? Mira si soy pro. Mira si soy pro. Dale, bro. Yo si te ayudo. Dale, bro. Es una pica. Es una pica. Anda, yo. Tira la bomba atómica. ¿No puede? Ah, no. Yo tengo al post. Ahí la tendría que tirar con... Porque tiene más... Para arriba de esa. Ahí está. Listo. Vamos a matarme. Vamos a matarme. Mate, vamos a matarme. Te voy a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. La gano. No, está bien, está bien. ¡Uuuh! ¡Pero muy bien! ¡Choc! ¿Con qué? Con el niño del coronavirus. ¡Vamos! ¡Vamos, Wix! ¡Vamos, Wix! ¡Ah! ¡No tenemos cámara! ¡Ahí está! ¡Yay, amigos! ¡Yay! Podríamos tener cámara, pero bueno. ¿Lo ponemos o no? La cámara, Diego. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cuphead! Bueno, se dan cuenta que acá el único habilidoso es Skinny, ¿no? ¿Pero qué le pasa a él siguiente? No sé, me lo pasó a mí. Se va como invicto. Toma, hace 4. Toma, perdés por mí. Yo ya gané. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno. ¡Ha murido besos, perro suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡No osES sembroso! ¡Jajaja! ¡Ahí la light, ahí! Vale, vamos. Esta es un par guildas moneditas. Menos mal que le hiciste parres porque menos. Bueno, te he tocado. Encima esta es recién la primera parte del nivel a ser. Va muy bien. Dale, dale, dale. Hermano, podrías haberse llegado hasta arriba. Ay, es cierto, estoy allá abajo. ¿Y si subís? Ah, perdón, no, no sabía. Dale, 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 dale que llega, dale que llega. Me cagaste. ¿Valiste merga, güey? Es muy fácil. A ver. No, si, ya sé que es fácil, pero las manos no nos acompañan. Si fuera por nosotros seríamos faker y ninja, pero... Eso se tiene que pasar con el poder rojo ese que dispara tres tiros. Ah, puede ser. O sea, yo la puedo decir. Dale, mira que te enseño. Sentante que está jugada. Sentante que juega el Skinny. Le voy a dar a ver algo atrás. Bueno, lo que viene. El pájaro loco. Hoy, en el stream del Rafa, coge. Vamos a ver. Puta madre la hipoteza de mierda. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Skinny. Andale, güey. Andale, güey. Andale, güey. para querer que compremos el coso rojo? no bueno, no lo compré ah con ese se detalla mejor que no se va a meter un poquito de coso y yo? lo metería en... descuare postings pero no no se no no se donde meterlo que imbecil que soy una plataforma así para decir che el killer no, no me la que fue el co del puto no, pará, si este es el tubo no, pero si ya me morí primero si, ya me morí primero si, ya se por vivo el otro vamos a ver vamos a ver bueno ya lo veo del pop este si que lo que se venye este espirro no lo está saliendo muy bien no, no, no como nosotros como speechrunners nos cagamos de amor ¿Qué mercero? ¿Puedo acerparle a esa mariposa? ¡Sí! ¡Murió! Andale, voy a que me quede con la duda ¡Qué apuro tenía! ¡Qué apuro tenía! ¡Changú! Y si le pegás, ya está Rápido por eso, ¿eh? ¿Se sube? Para, 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 para ¡Sube, mierda, que me crió! Sí, yo me muero Bueno, tengo muerte Creo que lo mejor sería conferencia para ver qué dice Sí Vamos a hacer así Ahora se la vamos a adquirir A ver Me dice el Vivo York ¡Uh, pero el chancho queda re lejos! ¡Oh, güey! ¡Está re lejos, el parque! El parque... ¿Qué onda podemos pasar? Ah, no, no podemos pasar todavía Ah, con este, ¿sí? ¿Cuálco? ¿Este? No lo compré aquí Jajaja Hardcore Eso me pasa por ser Nintendero Nintendero Cuálco ¿Y esto para qué sirve? Es uno que rebota, es como si fuera a disparar una pelotita y rebota Igual el que mejor es... Igual el que mejor es... Va, he visto por lo menos... Es el del Boomerang Ah, para que no puedo Igual ese no hace ni falta que lo pasemos, pero... Si quieren... ¿Qué dice el chat? ¿Lo pasamos al nivel ese o no? Si el chat dice que sí, lo pasamos Si no, vamos directamente con el otro boss Ah, cierto Hay que equiparlo Hay que pasar todo, listo Ya lo dijo Ya lo dijo Si Cris dijo que sí Ah, listo A ver... Bueno... Ah, cierto que estos hacen menos daño, pero tienen más área Eh, ese no lo vamos a comprar nosotros No, pasa que hay muchos tiros que no sirven comprarlos A ver... Ah, ese no, ese sí llega con Parry, ¿no? Uff... Que chinga, Watt Que chinga, Watt Bueno, en cuanto a Subcredit... Bueno... Usted haré caso de Twitch Ah, para... La moneda No está la entienda, no lo vamos a hacer No está la entienda Ya hay que hacer la habitación Jajaja 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 Loco, sigue vivo el dedito Jajaja Si, pero no hace más videos de Youtube Hace... No sé que mierda se está llegando Jajaja Se ha visto la habitación Se ha visto la habitación Jajaja Jajaja Vigísimo Yo no lo he escuchado, me lo voy a poner Eh... Era un video de Marito De Marito... De Marito... Creo que era un nivel X, no me acuerdo cuan Cuando ya estaban entre la decadencia y la fama Jajaja Puta madre Oye, la verdad que... Skinny tenía razón con el podercito, eh Hay que hacerle caso Uh, pero no se muere más Jajaja 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 No, que me pique Jajaja 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 Que imbécile Que imbécile Que imbécile Nooo, que... Que zarpado estás de... Es... Que? Ya fue hermano Jajaja Jajaja Vamos ya, ya fue, listo Listo, pero vamos a... Si se mete la mano, vamos a ver Vamos... Vamos cuando hacen... ¿Cómo se llaman? Eh... Eh... Los... Los emoticonas sí, que lo podés hacer un... Grande en varios mensajes ¿Como el de Thanos? Jajaja Jajaja ¿Te lo pasaron? ¿Te lo pasaron? Mmm... Que... Había uno que era... Decía... O sea, era como si te estuvieran pasando un archivo que decía Cargando virus Jajaja Y era como que cargaba una barra Jajaja Y si no tenías ni idea de los GIF Te... Entrabas derecho A mi me lo hicieron fácil tres veces a esa Jajaja Jajaja Ah... Siento que iba rojito Dale, salvame Sálvame Sálvame ¡Hala wey! Da tu vida por mi Lo podemos pasar sin matar bastante este wey Sí Ya sé, pero es divertido Tengo que guardenar un poco la alma Claro Ay, ay, ay Ay, ay No, son... Esto no es como el Mario Esto no es como el Mario Hay que pasar todo Porque es lo que un hombre hace Hace falta un hombre en la casa Ay, esta grasa no se quita Ay, esta grasa no se quita Reservista de la vital Jajaja Reservista de la vital Jajaja 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 Esta es una juntada entre amigos Así que No hace falta jugar solamente ¿Venís para acá? Listo, murió ¿Ahora qué estás haciendo vos? Un técnico centrado así que Uh, te lo vamos ¿Tucu qué? ¿Tucuman que no sabele que no sabele? ¿Tucuman cajeta que no sabele? ¿Tucu qué? ¿Tucuman cajeta? ¿Quién sabele? A la persona es tucumano, luego Barbacán subió un video después de mis años ¿Ah? Barbacán subió un video ¿Parvacán es tucumano? Sí, bueno. ¿En serio? No, no es tucumano, es santiagueño. No son tontos, bro. Clase de geografía, ¿dónde queda Santiago? ¿En Tucumán no? ¿Por qué no? ¿Cómo que en Tucumán? ¿Santiago el estero es Tucumán? ¿Santiago el estero? ¿Santiago el estero? ¿Nos capotamos? ¿Ya? Ya, ya. Lo que quieras. Ninguno es argentino de ahí, pero bueno. Busquen Santiago el estero y Tucumán. Por favor busquen Argentina-Santiago el estero y Argentina-Tucumán. Díganos si son provincias distintas. Para que... Voy a la diosa. Bueno. Santiago el estero es la capital de Tucumán. No. San Miguel de Tucumán es la capital de Tucumán. Bueno, ya no me quiero pasar. Qué vergüenza. A ver, es que ya diciendo que Santiago el estero está en Tucumán, eh. Te pasaste burro. ¿Qué querés que te diga? 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 No podemos perder acá tan rápido, hermano. Siempre nos falta posar en tu mierda. Ay, salvame. Da tu vida por mí. ¡Dala por mi ahora! No llego, perdón. Perdón, no llegué. Ah, encima te queda pelear contra el dragoncito ese. Me vale pinche a ver la dragoncito. Ay. No, no queda nada. Ah, es bien. Me va muy bien. Pasaré a él. ¿Querés jugar con este? Por favor. No sé quién se lo coge con los controles así. Eh, a... Al santiagueño este. Tocomano. Tocomano este. Tocomano este. Por favor. Che, ¿con cuál haces el dash acá? Oh. Es especial. Un especial. Un especial. Un especial. Che, ¿cómo se ha...? Che, Rafa, ¿cómo...? Ah, con este. Bueno, que se cae la moneda. Ah, no llegué, perdón. No. Vamos a hacer así. Bueno. Ay, no. Qué imbecil. Che, tiene 3 vid el... Mmm. 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 Pueden ser dos. Qué dice, amigo Skinny? Su silencio se lo le incomoda. Creo que el silencio ya emitió su opinión. Mmm. Mmm. Uhhh. Qué dice en chat, ¿revió? Ya te tardaste. Si ibas a revivir. Era hace una hora. ¿César se fue? ¿César? No sé. Todavía dice que hay dos espectadores. Así que... No, como no habla más. Mira. Hasta ahora se lo está pasando un solo, así que... Hay que tenerle... Hay que... Hay que... Hay que dejarlo... Hay que creer en el corazón de las cartas, dirían ellos. Qué video. Uhhh. Qué técnica. Hay que tenerle fe. Exactamente. Hay que tenerle fe. Qué técnica. Qué elegancia. Una jugada perfecta. Una jugada maestra. Un... Tiene el deportista olímpico. Jejeje. Y una ejecución perfecta. Esquiiiiiiiiri. Esquiii... No, porque si acabo. Capaz que te dé concentrado así. El artista se prepara... Para su doble. Casi me vas a tener que aprestar una vida porque te va a costar. ¡Ay! ¡No tengo! ¡La moneda, güey! ¿Se puede hacer eso y no lo hicimos otra vez? ¿Así o más fácil? Sí se podía. Eso hacen los speedrunners. ¡Bueno! ¡Genial! Listo. Ahora viene la plantita esta. Así que... Yo perdí el capo. No. Yo perdí. Ah, bien. Pero si me queda el capo. No. Yo no tengo yo. ¡Eso! ¡Exactamente! ¡Qué nivel! ¡Ah! Este es el que baila como la mona. Guarda. ¡Ay! ¡El que baila como la mona! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba re difícil, me acuerdo. No, no tanto. Lo único que sí no tenés que dejar que caigan las semillitas al piso. ¡Oh, Dios! Me cogí todo. ¡Thank you! A eso le tenés que ir. ¡Uh! Sí, me acuerdo de la chancleta. ¡La chancleta! ¡Jajaja! No, pero te iba la boquita de arriba, esa que es el boquito más grande. Te la dijo. ¡Jajaja! ¡Dos por ahora! No, perdí el primer gol. Creo que perdí este. Bueno. Así que bueno. Vamos a ver. Quise demasiado en el anterior. ¡Exacto! Hay que dejarlo descansar para que rinda para la próxima vez. La chancleta. Viene la chancleta. Vamos a hacer un clip con la música de la Monet. ¡Dale! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ahí va! ¡Chancleta voladora! ¡El plato volado! ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios! ¡Hay que nervios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Sáquete, quete, quete, quete! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ese es algo de fuerza! ¡Mirame! ¡Ay! ¡Ay! ¡No llegó! Eso es de mal amigo. Ahora me toca a mí. El momento de Lore. ¡Gloria! 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 ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo a qué pasa! ¡Donde te salgan las raíces es donde va a... ¡No entiendo a qué pasa! ¡Gloria mucho en poco tiempo! ¡Donde salgan las raíces es donde te va a pegar! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo a qué pasa! ¡No entiendo a qué pasa! Obvio. Este juego se basa en la... ¡Ahí vamos a jugar! ¡Dios mío! Para abajo. El 5 forro. ¿Vamos al rosado? Ah, el rosado tienen que tratar de... Guarda. Salgan de ahí. Dormen. Vamos a llamar 1, 2 y 3 para... Ponernos de acuerdo cuando... Cuando uno ve. Bien. 3. Uy. ¡Ayuda! Usa el poder Nico. Vamos. 1. El 5 forro. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! El Nico... Está oscuro. ¿Qué se murió primero? Ahí está. De esto. ¿Viste? Me parecía que lo estaba faltando. Vamos, nomás. Al final el Skinny nos está tomando todo. Todo. El Skinny sabe. ¿Te habéis visto la habitación? ¿Te habéis visto la habitación? Te metas ahora sí. Hola, Kingdice. Sí, sí, sí. No quería saber la historia. Te está diciendo que tenés que... Como tenés una deuda con el diablo, tenés que juntar todas las almas. Ya volví. Jeje, César. Ahora César. César y el panda. Jeje. Jeje. No jugaba agentes en el dragón. No. Completo no, solamente lo usaba para... ¿Quién era? ¿Quién era ese? Bueno, acá... Uy, acá es cierto que está el del payaso. No, no nos costó tanto el del payaso. El... El que está... El payaso. El que está en el carrusel. El que empieza... Viene en la montaña rusa. Ah... Sí, sí. Este. Está investigando cómo capturar de modo barato. Hace 3 horas estaba haciendo lo mismo. Y no se puede. Ah, cierto. Resolución... Pagar. Maior. Cierto. No, si tenemos la capturadora... Hacemos stream del Smash. Pero como 24 horas todo corazón, madre mía. No importa nada más. Pero no. Pero no. Está nariz. Está nariz. Hay muchas cosas en la pantalla. ¿Viste? Este... Este le ganamos. Sí. Es Nico. Vamos a hacer así. ¿Te acuerdas cómo lo ganamos? Que habíamos usado el verde. El boomerang. Salgamos, mamá. Salgamos de acá. Salgamos de acá. El hidrocuador. Jajaja. 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 ¿Dónde está el porco este? El porco Miserio. Que se trae el... El quinchito para acá también. Eh... No, no. A la universidad de mis hijos. Jajaja. Jajaja. No. Acá, pará. Por acá tiene que estar. Busqué, busqué. ¿Qué es lo que era esto? Ah... ¿Cuántas veces te han muerto? ¿Ciento...? ¿Qué? 117. A lo largo de mis ríos. Ha fracasado y parecido 117 veces. ¿Tanto? ¿Somos tan mal? parece que si bueno si vamos a buscar algo más le dije anterior a ver... no, no, no hice nada y nos conviene tener el cosito rojo o no? si pasa que este el normal este del boomerang el normal es el que más rápido dispara y es un daño aceptable es un daño aceptable el largo que tiene es para atrás bueno si no y que paso César? descubriste? después me pasa la información si hermano si puedo transformar una notebook en el capturador la capturadora más cara del mundo es muy caro sale 15 lucas cuantos serían dólares en dólares una capturadora 15 serían 70 dólares y una barata no pero todos recomiendan una que se llama el gato el gato yo pensé que era de acá pero no todos la recomiendan cuando algo en español es más argentino que no pero no sorprendentemente ok 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 vamos a combo esta etapa la odio esta fase la odio tirarle el especial tirarle el especial o un especial yo también la tiro tiralo junto a ver vale valio merg la nariz? si no puedo ahhh no no Skinny nos ayuda Skinny sabrá y report da es para no andar cambiando atentos ayer ah si querés cambiar de de disparo si las cosas si guarda con el pato ya perdimos la estrévia acá jajaja 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 si no bueno no vale pero si somos entretenidos con eso nos alcanza jajaja 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 pato luca este jajaja jajaja porque tiene manos no tiene un par de muñones como nosotros este es mi canal y no se ve una mierda no se ve nada a puta madre no entiendo nada a ver arriba le tiene que pegar arriba le tiene que pegar jajaja se me trago la mente él tiene las vidas que yo necesitaba tenía las vidas que vos necesitabas y hoy no bueno a ver se nos fue César se nos fue César bien los patos que tiene bomba los podemos ver todo puede ser todo puede ser a simple vista no jajaja jajaja parece una diferencia con los tangores hasta que no vaya yo no se si esto hará mas daño pero que dispara rápido y tiene alcance es cierto que traen que traen que le quería cambiar a ver el de fijar que se va atrás y el dash que se va adelante guarda ay salvo a mi y fino 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 como canapé masilla guarda ay no importa correte correte adios vamos señor skinny no pero la ultima fase es mas facil es bastante facil acá hay que perder la menor cantidad de vidas posibles ahí yo me tengo que dejar de poner del frente del coche si asi le dijeron a mi influencer influencer jajaja 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 ah no pero no te puedo creer esa salvada esta hablando con el Rafa esta hablando con el Rafa el guardacente ayúdame ayúdame wey ya esta ya jajaja jajaja este es cierto que te podes poner abajo para pegar le sacas masas de ahi ayúdame y eso conoce no ese la tengo ese es es imposible no hay forma eso es imposible es imposible eso es como no se hace ayúdame vuelve a intentar ¿quiere bebida muchachos? ¿quiere inventarse? ok bueno bueno ya empezamos ya empezamos voy puedo marchar relativamente bien pero empiezo a marchar relativamente mal con su pie empezamos a perder como corbata de payaso hasta la pucho jajaja igual como como cambia tener los dos monitores eh en el ingeniero de un papo eh y si no tenes que andar ay mori no importa ay mori señor rafaelo muy bien señor weirix gracias y ahora a nico le podemos decir nico si en el coso de twitch list es nico osea quiere que le diga nico ah bueno entonces se presenta como al hola me amo nico la tengo 22 años y soy mi hortusa hola soy culian tengo tengo como era hola soy culian tengo 9 años y soy de villa hortusa vayome ay siempre te tengo que ayudar siempre te salve te gane el nivel vas a ver que no no se no me morí ah si jajaja agarralo vos es al pedo si ay salame ay salame Ay que difícil, eso es impasible bro. No se puede bro, no se puede. Uy me salve. Siempre me pasa lo mismo, me queda enfrente del carrito, por los tiritos cortos estos. Por eso esta el otro, los tiritos largos. Pero no se si mete mas o menos, me interesa A ver, ese mete mas por la cantidad de cosas que tiene, la cantidad de disparos que tiene. Me estoy sufriendo con la nieve y yo riendo. Posterior es diabólica Cris. A ver, me pierdo con tanto. Viste, hace un buen trabajo en mantenerte ocupado. Agarralo la nariz. Se la tenes que pegar. Ponete abajo. Eso mismo. Gracias. Que se muera. Ahi esta, ahora viene la ultima fase, guarda. Ay dios. Guarda, guarda, guarda. La ultima fase era la del carro C, no me dio. No, pero igual cuando estes cerca, si estas cerca te va a servir. Asi que parate en los cosos y listo. Ay, ay, ay. Subite a los cosos porque viene el tren rápido. Que bueno, que bueno saber que somos entretenidos. Guarda que te tiran las bolas. Ay, te tiraron de las bolas. Bueno, esta es la que va. Esta va. Acá tiene las bombas. Acá tiene las bombas. Le da fuego. No, el traje. Deja de mirar el chat y mirar la pantalla por favor. Es que hay que hablar con el pueblo. Es lo que nos mira. Con el pueblo. A ver, ahora lo único que se tiene que concentrar es en que no les pegue el tren. Lo demás es que va fácil. Lo que se tiene que concentrar es en Nico porque él gana siempre. No sabemos como hace, pero siempre gana. No sabemos como hace. El caballo va a ayudar ahora. Salta güey. Ay, soy un imbécil. Ayúdame. Ay, ponete por abajo. Hola, mi amigo. Estoy aquí para hablar con ti de nuevo. Estoy aquí para hablar con ti de nuevo. Ay, me equivocé. Pensé que le iba a tirar el super power. El super power. Pero te puedo hacer una sugerencia? Si. Tendríamos que hacer que el dash esté, lo podemos usar mientras disparemos. Porque, o sea, cambiar el coso de este. O sea, cambiar este joystick. A mí me da igual. Bueno. Quiero ponerlo como lo tengo yo a decir eso. Claro, porque para poder saltar y seguir disparando. O hacer el dash. A ver, ¿qué hace con este en la configuración? El mío no cambia el arma. ¿Qué hacía este? Yo lo que quiero decir es lo que quería cambiar acá. Ese es mío. Ese es mío. Este es mío. A ver, este es mío. No, este es mío. A ver, podemos hacer así. El turbo, ese es el dash. Vamos a poner una salida y todas. Sí, a ver, fijar. Ah, con este fijás. O sea, con este fijabas. ¿Puedo poner el del otro lado? No, ahí está. Con este, cambiar de arma. Es que me nos conviene así y tenerlo como lo tiene el Rafa. Para... ¿Dónde es que está? Disparar. Este. Substituir. Bueno. Uh. Murió. Es un carro de otro lado, chico. Sí, sí, sí. Decimos entrar a la Coca-Cola y acá a la pieza. ¿Qué es eso que estoy viendo de Deadpool y Spider-Man? ¿Qué es Deadpool y Spider-Man? No sabía que van. Yo he visto muchas imágenes en internet que están los dos juntos. Eh... No tengo ni idea. ¿O un meme o un console copy? Nueva. ¿O algo? ¿O algún invento de Mario? No sé. Pero hace rato creo que querían juntar eso. Por lo menos la... Bueno. Supongamos que todas las comunidades de fanáticos siempre hacen cosas raras con las personas. Eh... Tienes razón. Bueno, ahí tendrías que estar como está el de Raph. Dice este fanito joystick. Justin. Qué lindo servir. Listo. A ver, ¿lo vas a cambiar al tuyo o no? No, no, no. ¿Y jugar antes? ¿O vos me toca a Dani? Eh... No sé. ¿Sigamos así? No creo que se vayan a quejar. Bueno. Tiene la mano en un cuadro. Atención a Dani. Cállese la boca, señor. No tiene que decir eso. Me cago en... Vamos a iniciar. ¿Ah? Vamos a iniciar. Bueno, sí. Ah, no, bueno. Voy a intentar. Ahí está. Eso no se hace. No se hace eso, chico. Eso es para gente que no tiene gallos. Ninguna de los dos. Qué imbécil. Che, pero... Si yo lo cambio, ¿por qué me está costando ahora? Porque todos los cambios en la vida son cosas... Todos los cambios de la vida... No, no, no vamos a parar. Tenés el tiempo y dedicación. No nos vamos a poner a filosofar así de empezar a tirar fruta como... Sí. No, no. 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 No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. Y mirá a Rafa, que grande Rafa, solo pasar el nivel de tenis, tiene razón Cris, no hay tiempo para filosofar, hay que pasar el nivel, vamos Messi Y venía un trampo al otro lado Perfecto, un rato payaso gira Bueno, le seguimos pegando ¿Le seguimos pegando? No tiene que durar mucho más el payaso este No, mirá, mirá, vas a verlo a lo que estábamos, estábamos más lejos de lo que pensaba Señor, Nico, a ver cómo te he durado todo Para, para lo, pone pausa Ah, ponemos volver a intentar y listo Ah, mirá ¿Con el R1 haces el dash? ¿Con el L1 haces el dash? ¿Le iniciamos? ¿Y ahora mismo? No Para, pausa, pausa un segundo Con este, el L1 es el dash, con este cambias de arma, con este disparas, con este seguís saltando y con este cambias de arma creo y con este haces el especial ¿Y con cuál me pido en el lugar? Tendría que haber puesto y creo que tiene que ser ese Si querés ya lo cambio Si te querés querer mover, pues no te muevas ¿Es ese? Si Listo Entonces lo hice bien Pues no te muevas eh Perdón Y así es mucho más cómodo Ahora con los patos Si No te concentras tanto en el En el círculo Estás disparándonos Ah, es muy difícil Ah, y una que quiero hacer es ponerle el cuadrado para tirarle la especial Puede ser Con el círculo como el que va a jugar Cris, si te estás divirtiendo con nosotros, jugando el Cuphead, si llegamos a streamear el Smash No Guarda con el tren, guarda con el tren, guarda con el tren, guarda con el tren, guarda con el tren ¿Qué tren? ¿Qué tren? Ese tren Vale, yo arme a mí ahora, Uri Vale Yo arme a mí, Ura Eh, ya me diste vergo Bueno el Rafa A ver Uy, no, no, nada No, viste Uy, no te la puedo creer A ver, la Rafa Pues eso lo quiero ver Bueno, puedes dejar tus denociones, sí, sí Jajajaja Voy a hacer, viste, los goals de... Que pone la barrita con las denociones Bueno, para comprar el gato Guarda, salta Compramos el casito de la campeonadala Ah, es que mirá, si yo estuviera vivo Si yo estuviera vivo Es que no lo estoy No sé por qué Ay, es que no Ahí está Uhhh 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 Dale, dale, dale El Rafa se recibió de pro, bien Esa coordinación Mano, ojo Vamos Vamos Wakanda Wakanda forever Wakanda forever Bueno, espero en el que sea millonaria Esperamos, esperamos En realidad no tendremos que comprar una capturadora Porque es lo único que falta Para poder streamear No sé man Si me quieren hacer el favor De comprarme la capturadora Ahora Se la damos a la skin Ahí tenemos la puerta Mirá, por mí Qué fácil lo derrotó Mierda, cuánto te perdiste en el stream? Debe haber sido la... Uhhh, este ¿Cuál lo hacemos? ¿Este? ¿O el otro? Este es el del mundo del caramelo Ah, a ver Uhhh, este sí Vamos, está sin cola No te creas Si Pero bueno Postura gamer Ya me hago Ya me pega Ya me pega No, pero no entiendo ¿Qué pasa? Ya me morí Igual este no estaba antes Si, si, si No estaba Acá, acá nos han salido todos Todos nos han salido Este no estaba Lo añadieron en el parche ¿Qué parche? Creo que murió Rafa primero Creo que te pude hacer un poco la mierda Creo que te pude hacer un poco la mierda En este tenés el waffle Este, el cupcake Y tenés el que parece un Pac-Man Este Ah, sí, ese es un Pac-Man Ah 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 Sound effects Ah, esos son los Los cositos de los Ahí tío Ahí tío Ahí tío Ahí tío Ahí tío Cállatelo chicos, recuerdo avisarles que cuando quieran pueden hacer clips así podemos subir videos más adelante y podemos aumentar todo lo que ustedes consideren gracioso le hacen un clip y lo pasan en el chat todo suma, no importa exacto, hasta lo que no suma, suma estoy pensando, como podríamos hacer un buen video o sea, estaría bueno hacer un compilado de muchos clips pero tienen que tener un buen sentido bueno, si ah, me mató ah, eso, los cositos del piso los frijolitos esos de ah, uh, toqué el micrófono frijolito, frijolito frijolito eso me mató el frijolito frijolito no, no puedo concentrar bueno me gustan muchas cosas ah los años los años con hot los años los años una cosa, dos por horas me matan no, 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 no no, no buen arma buen arma buen arma peco que salva este hijo de mil recuerda que sal pica ah, cierto buah buah jajaja jajaja nada, me murió rico quini 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 jajaja jajaja quini jajaja no entiendo pero me río bueno con el R1 cambié el arma te aviso está prácticamente igual que el que los doyotix están iguales ay, ay, ay jajaja jajaja corre corre, corre si no sé cuál como el jajaja que pesada que es que pesada lo de esa lo de esa mmm 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 si la parara un poco con los ataques entendería un poco, entendería lo que pasa no, no, no toma, no toma, no no, no me tiré para el costado jajaja jajaja es muñeco es muñeco es muñeco jajaja va, ¿con quién me pego? no sé jajaja sale muchas cosas acá jajaja no sé ni cómo esquivarlo el tonto este ah, porque abajo tira la la... la... si, salpica, no sé qué hace no, no, no 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 no, no no, no padre no, no, no padre no, no padre vale estaba por así cuando quiera disparar pero se había un coordinado justo lo disparito jajaja jajaja viste, te no cuesta mucho tenés todos los... acá esta pero callate la idea es aguasarse y disparar para atrás uh, este va, este no es tan difícil pero... este es el último, ¿no? uy, ya, ahora empieza la... la, la... Ahora se empieza a mover el castillo, así que guarda. A su vista la plataforma esa. ¿Y con que dispare para atrás? Te alcanza. Dale, tirale el especial, tirale el especial. Mirá que salte nomás de... ¡No! ¡Ay Dios! ¡Salté de reflejo nomás! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Ay, lo odio! Los odio. Los juegos no ponen violento a nadie. ¿Ah no? ¿No? ¿No lo crees, ve? ¿Qué te parís? Déjenme los guantearles. Bueno, pero ¿hasta dónde se van los tiritos? Hasta donde alcance. ¿Pero no los ve? ¡Ay! No, 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 no! No, 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 ya no te hice nada, perdón. ¡Vale, no se almanico! ¡Vale, no se almanico! ¡Ey, muñeco! ¡Ey, muñeco! ¡Ey, muñeco! ¡Vale, me morí! ¡Vale! Ya quedas con los moríos. ¡Dale! Ya yo morí. ¡Ah, no, no, no! ¡Salvame! ¡Dale, Rafa, salvame! ¡Vale! ¡Vale, me moríos primero! ¡Nico! ¡Dale! 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 Lo bueno es que estos son más rápidos, no son más rápidos, pero... Me gustaría que pudiera mantener una dirección y seguir disparando en vez de que se... ¡Ah, bueno! ¡Tarío! ¡Ah! ¡Qué bueno que me invitaste, Rafaño! Si me hubiera dado a ver cómo tenía planeado, me hubiera perdido el super stream. ¿Te apuntó, me apuntó? ¡Dame este! ¡Pasa, pasa! A ver qué es lo... Este no tiene coronavirus. Ya lo debes esquivar, así le dirá mejor. Estamos tratándose. Hacemos... Hacemos lo que podemos. Y no podemos hacer mucho. Menos con un... Padplug. ¿Qué? Padplug. ¿Qué pasa? No, mi estás... Padplug. Padplug. No, no sé de qué me estás hablando. Este es el super stream del Rafaeno. Todos los sábados, a la misma hora, al mismo canal. ¡Ahí voy voy! No, ya murió. No, ¿qué morí? ¡Yuey! Y se murió. Y valía ver qué trampa. ¡No! ¡Uh, sí! Ah, me pegó a mí. Todavía sigo tratando de entender. Vamos a fomentar este canal. A ver si alguien me quiere ver. ¡Ay! No llegué. A ver. Podemos hacer una super comodidad de amigos juegiles. Fichileros. ¡Pero! 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 ¡Pero eres malo, güey! ¡Kini! Es original el juego. Es como Dark Souls. Pero más difícil. Ah, no sé. Ah, traidor. Bite the book. Hace lo que puede el alien. En la de menos, llega su momento de brillar y lo pasa. Exacto. Mucha... Ven, por eso me cae bien, Chris. Porque tiene fe en nosotros sabiendo que somos unos mansos de mierda. Amén. 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 Pasa el... Ayudalo, pibele. Igual diría que esto es como improvisado, pero al mismo tiempo tiene su presupuesto. Que bueno, si las pizzas salieron. Hijo de puta. Pará, pará, pará. ¿Qué decía? Humano y sabroso el terror del goloso. ¿Qué son estos diálogos? No sé. Este es un juego para niños. O para niños japoneses, tal vez. Hay que tener esta coordinación para pasar este juego. Siempre me confundo. La puta madre. No, siempre. Siempre este. Este es el... Madre. No, ¿sabes qué pasa? Que tengo el... El... Como tenía los controles antes yo. Cuando los tenía... El... El... Al juego. Eh... Tenía el... Tenía el dash con la... Tenía el dash con el que estaba arriba al disparar. ¿Siri gastarle el... El poder a este? Eh... No. No, no, no. Ese no te lo gasté. Sí. Vale. Ahora le tiramos los dos. Si querés. ¿Ready? Sí, ya se la tiré. Top. Doble eche azul. ¿Cómo? Doble eche azul. Rafa. Este es un stream PG. Esto es un stream cristiano o no? Este es un stream cristiano. Eh, pero... Pero qué hija de... Parrey. 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 Me voy pa'l Parrey. Parrey. Yo me voy pa'l Parrey. Yo me voy pa'l Parrey. Vámonos más. Yo por qué tengo que checar los signos si no he hecho nada. Por el coronavirus. Choque. Bien. Eh... Si bien... Necesitamos una cámara. Tres de... ¿Cómo así? Tres introvertidos tratando de hacer social. Los que no saben. Increíble que lo habíamos pasado. Mirá. Te muestran un secreto. Mirá, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. No, vení, vení, vení. No, vení, vení. No, vení, vení, vení. Pero vení, 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 vení. Pero vení, vení, vení. Pero vení, vení, vení. Dale, vení. Y esta leche. Mmm, que caliente. Y acá está el dragón. Bien. No le he arreglado algo. No, es que no es un bug. Es así el mapa, papá. Pará, 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 pará. Pero dimos toda la vuelta. Pero dimos toda la vuelta, sí. Ah, mirá, acá, esto. Es cierto, es cierto, mirá. Te muestro otra cosa. Esos payasitos están buscando a uno que le falta. ¿Sabes dónde lo encontrás? Acá atrás. Está escondido. ¿Y ahora qué es lo que te dan? Moneda. Creo. Si no me dan moneda, ¿sabes qué? Pego una pungueada. Ah, si te la transporta. ¿Sí, viste? Shhh, cae de serio. Pero... Creo que quería moneda. Escucha el tema, pues. Bueno, ya, si quiero monedas. Aunque en la vida real le da al revés, creo. Hay gente canta y le tiene que dar boba la moneda. ¡Corre! ¡Corre, Ángel! ¡Corre, güey! Pará. Qué sincronía, gracias. Bueno, jueganlo. ¿Y ahora qué? Ahora sus aviones están equipados con minibombas. Ah, no teníamos las minibombas recién. ¿Hacíamos el del genio este? ¿El del genie? El del genie. El del genie. El del genie. ¿Qué dice? Quería reforzar la amistad. Cambiar de arma. No pasa bomba. No pasa bomba. No pegamos una, eh. No, esa. ¡Ay, me llegó! No llegamos a nada. Ya me tengo que decir. Gracias César por la compañía. Nos vemos César. Muchas gracias por la compañía. Mucha suerte en tu vida. En el trabajo. Pegar y no suscribiros. Pegar y no suscribiros al canal. Y compartirlo con tus amigos si me morí como un campeón. No. ¿Qué sucede ahora? Tienes que pegarle a las caras. Porque la... Es como el fluffy girl. Pero no lo ves. Pero... ¡Uuuuh! Este es el fluffy girl. El Pajibill, ¿no? Buah. 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 Nunca más me voy al picante. El picanto itch. Che. Me acabo de dar cuenta que las lámparas de los pies. Son los zapatos. ¿Qué? Jejeje. Que en los pies. Ah. Los zapatos que tiene. Son lámparas. Ah. ¿Entendés? Bueno, entende. Cervita la habitación. Ah, ahora tirale el... Ahora. El especial. ¿Con cuál? Con el círculo. Con el círculo, el círculo. Que no te la pegue la... Ahí está. Bueno. Vene. Vene, vene. Va bene. Va bene. Va bene. Y si no tengo amigos para compartirles el stream... ¿Qué atreviste la vida? Bueno, no estamos muy lejos nosotros tampoco. Puta que sea... Eh, pero nos tenés a nosotros, aunque sea. Ni pará. No, no. Cagamos. Tengo Pinoch. Ok, bolillas. Guarda. 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 Guarda con el sombrero. Cuanto llevo. No te lo que falta amigo, no te lo que falta amigo Es más, haría dos cosas, espera Voy a poner No, ese es jugador 2, ese es mío No, 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 no No me pegues Cambia la arma, lo vamos a poner con el tango Cierto que eso estaba así Dale Vamos en el triangulo Y le voy a poner el especial Con el cuadrado Con el cuadrado Ahí está, y listo Ahora para poner jugador 2, que voy a hacer lo que quería hacer Arriba, arriba, arriba Y hay uno que me estaba molestando Y pondría, bueno se cambia la arma con este Poner jugador 2, que quiero cambiar el tema del par El par no, el dash Manejate Manejate que Le tengo que andar haciendo todo ayuda Cambiar de arma Si es mejor con el triángulo Disparo especial Con el cuadrado Saltar con el color Listo A ver, subo una foto Listo A ver si Que pasa Le doy o no le doy Ponés Instagram Y nos morimos todos Te morís vos No No Jajaja Estaría bueno hacer así Y después Velo a las caras Estaba bonita Ni loco Por ahora no Bueno Ya empecé hasta aquí con el tren de nuevo porque en vivo con dobe a dobe a traer en vivo así que por lo menos venen y me putean en vivo con el skinny el skinny y el wiri y el wiri con el wiri con el kini y el wiri prendete no seas cortivo necesitamos dos naciones necesitamos para la capturadora ¿sabes que chabón? si lo tuvieran prendete la capturadora no se va con corazón es cierto que seguimos en stream al wiri a la buena vamos a poner diales che rafita dale claro una vez que hay gente viendo nos quiere ver jugar y vos estabas subiendo una historia a instagram bueno papá si te creas hay que buscar a gente que lo diga no 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 ahí está ricao pular lo tenían pero así necesitamos billetes bien hecho que y no se dinero dinero aprende algo dinero twitter te gusta no es que twitter tienes que tener audiencia que te sigue porque no te van a encontrar porque si te van a encontrar porque si pero bueno puede que te encuentren porque si te van a encontrar te van a encontrar tu vas a ver no me salvaste ay no te van a encontrar el especial algún especial ah no no tenes el especial jajaja me traba de todo 413 visualizaciones se metieron como cinco personas Y se fueron. No importa. Bueno, a ver, con este tiras el especial, con este cambias el arma, con este haces el dash y tiene que seguir siendo ese el de... creo que no he cambiado nada. Qué lindo sería poder tener así las cosas, pero te odian. Me encantaría, pero soy muy pobre y tengo que tener un futuro alternativo. Estás loca, tiramos un departamentito, un buen ambiente, le metemos manso a ese tag y empezamos a tremear todos los días. Ahí hay, ahí, 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 ay, ahí, mi avión. y del equipo del que nada se esperaba nada está haciendo que linda forma de perder todo ese es el problema que si le pasas por encima no te pueden salvar si te das cuenta la iluminación cambia con respecto al fondo donde el sol está atrás tenés la sombra delante que increíble pero que increíble yo creo que se lo había encontrado porque nos denuncia mucho es un capo mira no me diga nada de kirchnerista ese es el que lo más el menemista es más ca que la mierda unas cuantas muertes más y ya lo pasan voy a ver exacto porque hay esperamos es increíble es prueba y error abajo 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 ayúdame 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 y así es como nos quedamos sin vidas y así es como nos quedamos sin vidas y así es como nos quedamos sin vidas por eso la costumbre mata a los chichitos te la dio ayúdame 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 pero un poquito pero un poquito no los locos lo mismo siempre siempre lo mismo con este el muñeco no lo había visto muchas gracias por hacérmelo ver muchacha ese día el impa se lo tiro cuando es más fácil pero no se acuerda porque tengo de muere y quedado una fase más pues dos fases más tenés el del ¿cómo es que se llama? el del muñequito ahí tío ahí tío ahí tío guarda con él guarda papá correte ahí van ta we y te tenías que morir ¿no? ¿y por qué? hacemos un cambio así rápido ahí está ahí está ahí está mete 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 vamos vamos que no puede ser tan difícil si se lo pasó a uno con la guitarra la guitar gira esto no puede ser tan difícil hermano seguramente seguramente a ver este juego se lo han pasado de tantas formas que no te tendría que sorprender nada creo que se han pasado hasta el GTA con la guitarra se lo han pasado con un volante no me sorprendería que querés que te diga bueno pero si estás abierta o por qué te quedaste arriba porque quería hacerle más daño ah le hacía más daño si una especial una especial una especial una especial que no se ha dado ahora si me liste madre pinocho con un arma eso contenía pinocho me enemista no sabía que pasaba después entretenimiento y caridad las skills por favor si siguen siendo tu consejo la vamos a pegar a todos los turistas es posible exacto porque le hace bastante más daño en la etapa que sigue se te hace bastante más corto bueno pero no te tiene que pegar si no te morí es que sabes que pasa no toque jugo no lo pico te arruinó la vida si ya fue si tiene otra vida si ya fue si ya fue venga te dije que sigue técnicamente así ha sido más fácil volver a hacer más daño vamos que esta es la nuestra pelea será legendaria te arruinó la otra jajaja bueno vale jajaja tiene que ir ¿puedes? tengo que confiar si no se lo sirvo para causar problemas ash ash bueno este es parecido el de la guarda con las tiramias creo la que se abra te tira rayitos vamos pero muy bien ola pero muy bien Che, paro, porque está muy alto la ganancia de eso. Yo soy la más atrás. ¿Estás la más atrás? ¿Ahí está? Creo que sí. Mira, ¿sabés qué iba a hacer si te traigías el micrófono tuyo? Ese foco que estaba colgando ahí, bueno, la que iba a colgar ahí. Y lo que tenés, podcast. Gracias, el amigo profesional. Así es el Kini. Este, este, este. Ah, este. Este es del pájaro. ¿El pájaro? ¿El pájaro? El pájaro. ¿Son todos en el aire esto? No, no, este no. Ya, después. Ya, después este no tenés más en el aire. Por favor. Vale, te tenés que pegar a la cabeza, porque en el cuerpo no le haces nada. Puta, huevones. ¿Qué pasó? Wow, ¿en qué momento sacaste esa foto? ¿Qué? ¿Qué pierda que está, chabón? Qué joder. Ahí tiran el ojo. Sí, sí, no está eso. ¿Qué buena que está esta, boludo? ¿Qué? Este me costó tanto pasarlo que ya le hice todos los movimientos. ¿Te conviene tirarle la especial cuando se cansa que te tira todas las plumitas? ¿Qué? Ay, le llegué. Perdón. No, estoy ahí. Hice demasiada la lentiría. Y así le fueron las más. Si querés, nos volvamos de tren y nos podemos dar un poco más. Ok, ya estamos como con mis intenciones de ganar, ¿no? Es muy largo. Y te queda media isla más de este y te queda una completa. Y después la de... Después te queda la del... Pero como para terminarlo hasta anoche. Y le vas a tener que agarrar bastante la mano, y las de la tercera isla son dificilísimas. Algo se desconectó. Sí, ese. ¿Fuiste vos? No, sí. No me rompa los huevos. No, tocás mi corazón emocionado. Sí, sí, sí. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Eso. Eso es algo. ¡Ay! Me lo robó. No le va a pegar a ti. Me lo robaron. Me morí. Dale, si no es tan difícil. Ratero. Perdón. Ay, ay, ay... Ay, 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 ay... Ay, ay... Hay que envenenarlo. Dios. por qué no no creo que queremos cambiar lo mismo lo de la especial me acostumbré, acá el disparo ex apretalo, apretalo, pero no quiero arrupar nada ahí está, disparo especial en serio estaba buenísima esa foto, igual estaba pensando en poner de fondo de twitch la foto esa de switch to smash tema es que no me acordaba, quería que sostuviera eso pero no lo he visto en internet que ahora no entiendo por qué lo puse solamente para que se vea bonito solamente para que el intento de lo cantar vamos fue buenisima esa me viene a mi Robobi wow, perfecto, el chaval tiró el parrio y todo y lo alcanzó justo estaba esperando que viniera así no, en serio, en este nivel soy profesional, para profesional me lo pasé tanto, sufrí tanto con este nivel me acuerdo con estos los disparitos te dan te va a vos te va a vos ay dios vamos 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 no puedo quedar me morí y te salvé ay no te salvé perdón te jugué a la gusana bien tenías 3 hijo de puto ahora no, ahora tengo 1 la que sigue es difícil la etapa que sigue es la más jodida no está bien cambia de arma no porque viene guarda con eso salveme salveme ahí está perdón, perdón guarda no, ahí está está todo en tus manos pfff me lo metí de supositor así ahhh no no, lo dormimos al al kidney no no, yo estoy en el espectador pero mal estoy en modo estoy en modo concentración a ver yo sé morirme yo sé morirme que infeliz que infeliz rafa demostrando su habilidad su habilidad le mató una pluma a mí también la misma información fest fest ahhh bueno yo me seco la meta el juego ¿nuevo? última última de los trine jugamos los trine podemos jugar al no me acuerdo como se llama no no, me tengo en el trine dos es justo el cuadro esta es la que Cris, mandanos tu suerte por favor tu tu apoyo tu apoyo eso también apoyo no un pollo ya muy bien abriendo el trine no, si lo paso usa una vida si querés ¿tengo? si, tengo dos no importa es más fácil de dos acabo de seguir a morir ah, guardate el especial con el guachín corre guachín agarra el Kosovo ay, como no me morí no entiendo me mató no sé por qué lo del pollo pero bueno si tenés un pollo y lo querés mandar what? say what? ¿por qué lo depara para arriba? ay dios oh, no no ¿a quién se le doy para? tiene menos contabilidad que yo por eso yo sé que ustedes pueden creo que ustedes aunque logran marir mi gracias no, tenemos a los mejores espectadores los mejores pliates 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 suca suca ay, tenía que apretar ahora aprieto el cuadrado en vez de apretar suca aprieto el cuadrado no, ya está ya está salió del juego bueno hasta acá llegó el trim nos vemos no, mentira bueno, botes en el teclado vamos a hacer así empezar y vamos a borrar ésta 38% 30, imaginate y estos son los bots más fáciles los bollos tenemos el bot también no, jugada trine una botella vamos a el train abriremos el train ¿todo al palo? no no se lo van esto no es como cuando tenía la gráfica no, es 720 y esta es el gráfico ¿mediano? mediano mediano abajo nada, se te fue bueno, todos tenemos nuestro joystick así que nadie se va a tener que andar poteando con nada a partir de ver lo del trine ok, no trinea trine obs ah, mira lo podríamos apagar bueno, si, está bien no pasa nada me gusta porque no te muestra las notificaciones de Steam acá con ese con ese multijugador no, es un jugador ¿ah sí? bueno bueno había una vez tres valientes héroes ah no no es que vamos a empezar no jajajaaaa vamos a empezar bien pero no en inglés como se jajajaj jajajajaj no 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 lo creo que estoy en realidad jajajajajaj en el escalofrío no se no tiene que ser multijugador no tenemos multijugador local no es no un jugador no un jugador no esperá configuración audio o idioma no idioma yo no se ingles f**k ahí poné Franzois son títulos para que puedan escucharlas no me ponen vuelo configurar controles no ponen controles de sensibilidad vuelve deja de tocar A ver, creo que sí, tenés razón, poné multijugador Multijugador, lo que haces, tenés razón Che, yo me voy Perdón, perdón, perdón Es como para comprarse unas leyes, ¿no? Todavía, ¿no? Qué mal Ella es cuando se sintió el verdadero terrorista Ahí está, listo, vamos a ver Podemos ver todo, vos podés mover Listo Ahí quedó No tenía razón Dificultar el combate Última partida guardada Levitación del jugador Qué mierda es la levitación Ahí está un nuevo Ahí está un nuevo Acá va iniciando nivel Mi menú es que suelo ¿Y cómo se empieza a partir ahora? Eh ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Mucha ropa Era más gracioso que lo bueno que yo No Demasiada ropa ¿Viste? Disculpen por no dejar las historias, los subtítulos Pero Pero Se puede entender Se puede entender Chaza 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 Con la ¿Qué? No estamos mandando muchachos Listo vamos para afuera Vamos a cobrar un juego de la chica Ah mira! Puedo hacer cosas Vamos Ah viste que si se podía estar Ah inferi Como se caiga No puedes Es que nos va mojando de una Es que nos va mojando de una Uy! Vamos Quizás No 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 Un 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 ¿Cómo no te vayas? ¿Qué es el trato? Entonces este Garrymon no sé cómo es lo mismo, ¿no? Vamos ¿Cómo se llama el grado? ¿Cómo se llama el grado? ¿Cómo te vayas? ¿Cómo te vayas? ¡Vamos a ver! La reunión de la Capita Roja Él es la que soy de la morada Ah, no sé, es un trato ¡Ah! Gracias a ese partida ¿Cómo es? Se la puso No, ya se que hay que hacer, hay que mover esto Que inteligente, inteligente Vamos a las tres Tengo ahí No, por ahí, por ahí Estos tíos pensanme a ti Ah, nada, a vos Ok Me metí embargado Se la puso Conmoción No traigan la media pelotosa Avengers, acepta Se la puso Ah, mira tú Soy Soy, eh Como es? ¿Verdad? Ahí Oh Oh No creo que esto Tiraba En una red Un mortfighter ¿Cómo? No, no No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah, no! Se me fallan, ¿no? ¿Cómo eres, güey, eh? Ahí está, yo no sé. No, no, pues se van con la niña. Sí, no lo bueno. ¿Y si no quiere? Pues esta cosa. ...moving on top of the old church. ¡Opa! ¡Ah, sí, ya está abajo! ¡Dale! ¡Dale, Feli! ¡Sí, pásale a mí! ¡Vale a mí! ¿Qué física más chuta ahí en este juego? ¡No, pero bueno! ¡No! ¡Envía físicos! ¡Ah, con razón! ¡¿Qué diablos?! ¡Pure espectadores! ¡Sí, me estoy creando que se vio bien! ¡Sí, somos dos! ¡Felio, gracias! ¡Felio, gracias! ¡Felio, gracias! ¿Sabes qué sería bueno? ¡Pizza! ¡Pizza! ¿No quieren escuchar comer pizza? Aunque es buena la de la skin, pero no hacemos papas Un francis Un francis Una trecha ahumada Me va a tocar ser el mago No, yo soy de Gustavo Yo soy la que tira flecha La que tira algo más de vos Cómo hacía Ah Y aquí es la triste historia De cómo se murieron todos los imbéciles Ah, que ya no haces Ve, ya está No me muevo Game move Punta y punta para eliminar un objeto conjurado Es un poco difícil Es un poco difícil Mientras tanto, cómo anda la gente del chat, ¿todo bien? Vemos que hay gente que va, viene Si, lo estamos viendo Los estamos observando ¿Les interesa este juego o lo borramos? No voy a borrar nada de mi computadora Bueno, pero se refiere a jugar otros juegos Bueno, pero se refiere a jugar otros juegos Exacto ¿De qué podemos jugar, si no? No sé No sé No sé Ah, él se tocó el L1 Cambia ¿Qué pasa? ¿Quiere ver cómo va a ser un poco? No, tengo ese intermo No, no es mejor Sí, dice alguien que no tiene nadie Pero... De otro lado Ah no, de uno este es muy poderoso espero ver si funciona unos pequeños deja de morirte morirte donde estoy donde esta para para ah si vuelve toque el triangulo ahi esta esta haciendo asi asi? a ver fue mas efectivo este lo tenes que romper vos el gordo elegimos la masa con el triangulo y el cuadrado bien ahora hay que pegar un momento uuuu 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 2 ultra violento uuuu 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 Murió el corto Murió el corto Murió el corto Y alca Le tienen que pegar a ustedes loco Pasen bien No se que se lo colore Quien es el mago Pasen No puedo No puedo ir por acá Esto va a ser así Ay yo quiero UF F en el chat por skinning Vamos a subir otro B F en el chat por skinning también Jajaja Esa es la cajita Jajaja Están pegando ahí No Que mierda Mmm Fuck it Es porque Pero no se lo corran Jajaja Jajaja Lo hiciste a Bueno fue que el juego va bien chato Es que se pasa con el trine ¿Cómo va a decir eso? O sea me refiero a la física Ah bueno si El gordo este Si El gordo este con armadura No podrías hacer tan alto Porque esta No me da un puente Va a ser tan lindo hacer un puente Eso es como Teo el barro Improviso el micrófono con una ardilla y un micrófono Jajaja Jajaja Un megafon Un megafon Un megafon Un megafon con Mucho mago Mucho mago pero no tenes Dale muña muña Y es mago No salta Che No salta mago Uy dios Bueno skinny ¿Quién es la mina? Yo ¿Y tú me estás esperando a mi? Pues estamos en un problema Estamos en una pie Jajaja Jajaja Esperen muchachos No tengo ni idea Esto aquí Esto aquí Esto por aquí No te cagas carajo mierda Ay No te caigo No te caigo Jajaja Todo lo hicieron Con mil ladrillos Y me caí Pará 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 Falta ¿Quién falta? Esquillo falta Ahí está Ahí está Uh ¿Puedo tomar este race? ¡Saluto! No Estoy de campero con los cuadraditos ¿Quién va a romper el cuadradito vos? Vamos a romper el cuadradito vos Vamos a romper el cuadradito vos Había un cosito de vida Lo ahorraste aquí No No ¿Eres estupido? Vamos, vamos, vamos Qué maldad de que vas a hacer con él ¡Dale! Ya está a romper el cuadradito Ya está a romper el cuadradito Ya está a romper el cuadradito Mira la flecha Mira la flecha Vete Tira la flecha Sigan sin mis Dale Ya está vivo ¿Dónde estoy? Acá Inferio Vamos me quiero oír Hay Ok, perfecto. Dale, ¿dónde pasa? Buah. Bueno, ya se... ya se pide a tener... ¡Ah, era el gordito! ¡Oh! En qué momento se enamoré de Kimmy. Parecién, con la planta hacia abajo. Let's go. Uh, acá hay un loco. Cuidado. ¿Cómo tiras la piedra vos, güey? Mira, te va a morir por... Ah, no sé. ¡Y la piedra! ¿Pero por qué te has dejado? No, lo tienes que tirar para saber pasar por acá. Ya, lo tiró primero. ¡Yey! Se moría. Se la tiró. Ya, ya. Mira, no trae tanto, eh. ¿Vos sos tonto? ¡No! ¡Oh! ¡Au! ¡Ale, Kiri! ¡Yohuu! ¡Ahí viene! Acabó otro tanquito, güey. ¡Ahí viene! ¡Me la puso! ¡Ahí viene! Este juego es el Triumph 2. No, este es el 2. ¡Ahí lo maté! Estábamos buscando algo para poder jugar entre los 3, ¿ehh? Estabamos buscando algo para poder poder jugar entre los 3, ¿eh? ¡Ahí lo maté! ¡Ahí lo maté! Un problema coleccionable, ah, hay coleccionables acá también. Ah, me había olvidado que se puede hacer. ¿Se puede hacer qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué era? La danza de la embolia. La danza de la embolia. Y bueno, en el uno sabía más gracioso. Esa roca se ve un poco rara, es un poco raro. Ah, pará. Camillo, voy pasando. A ver, ¿qué hay más acá? Ah, hay que regalar la plantita para ver. Saliste ahí, guardiste. Dale, dale. ¿Sabes que saliste? Mirá, vos y tu caja me tienen podrido. Siempre me tengo la planta aquí. Siempre me tengo la planta aquí. Tranquilo, papá. Ah, mirá, es un caracol. Casi todo sí. Y la otra colgando, eh. Jajaja. Jajajaja. Déjame, déjame. Déjame. Este me recuerda. Ay. La cámara mira esa. ¡Mamor de mierda, Boggie tú! Dale, hazle. Dale, hazle. Por las dudas ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? ¿Cuál es la B? F A ver Acá tendrían que No, no tiene que ir ¿Puedo apagar a través o no? Ahí, ¿mueve la palanca? Y ya va así A ver si funciona Ah, yo no estoy A poco estoy muy equivocado Ahí va, la palanca No hay otra acá, creo Parece que... Acá, rompe eso ¿Cómo? Eh, con un martillo Sí Ah, tenéis que hacer que pase Se caiga ¿Qué dice? Se lo pongo en el carro ¿Qué? ¿Tiene que ser un problema ahí? Ahí Ahí está ¿Sí? ¿La ponemos ahí? ¿La ponemos ahí? ¿La ponemos ahí? Ponemos la cajita Mirada Aquí Rampiendo el juego Rampiendo el juego Me rompan las cajitas y decimos que no te mataran A ver si quiere ser Che, y si me... Los dos son a distancia, a ver si me... Si me ayudan Ay Ayuda wey No me da nada A ver si puedo no corregarnos Dale, cante A ver si apunto el eje, bien, muy bien No tengo que entrar ahí si No podrías haber hecho antes Que digo como para que se pudiera columpiar No 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 hay un checkpoint por ahí No, ah si por ahí Es que le subo a la mitad Bueno Mira si me cubrió el traje o el cubro acá delante Puff Dijo y se murió Dijo y se murió Ahí te traigo el... Te traigo el bicho Ahí te traigo el bicho Vamos ¿Dónde puedo guardar? ¿Dónde puedo guardar? ¿Dijo? En el No puedo matar No importa, Chico, ya no sé el check No importa, no importa, no me va No, me encanta, tenés que poner la caja. No, ya está. Vamos niño mono. Niño mono. Ahí. Ahí es. Mira como que... Lo podés agarrar, el cuervo, el tío. Quiero ver a él. No, no sé qué pasa. No. No, no sé qué pasa. Morir. ¡Mantar, güey! ¡Ay! No morir. Vamos, güey. Ya se quedó. Sol. Triste. Sol. Psss. Ahora que puedo tener. Saliste de ahí, gordo de mierda. No tenés nada que hacer en tu casa. Jajajaja. Jajaja. ¿Puedo? ¿Puedo probar algo? No bien, esto no lo puedo. ¿Mmm? ¿No falta uno? El blanco. No, ya se creo. Ah, lo presionó. No, acá te lo presionó. Acá, ponelo acá. Ponelo de este lado. de este lado pero dejalo me han encantado quedarme hasta el final del stream pero ya tengo muchos sueños que sigan pasando lindos, se cuidan vale Kree, eso puede que nos nos vemos te queremos mucho buenos sueños, buenas noches buenas noches feliz día cierto, feliz día me voy a preguntar ¿qué es el 8 de marzo? a ver 8 de marzo día internacional de qué? el comunismo el comunismo el comunismo bueno, él lo quiere no, porque la cámara se enfoca en vos, ¿no? porque eso es el player 1 no la cámara me quedan la cámara me quedan no, esto hace no sentido si, ya viene el hammer ball ahora te lo esperamos acá intermission dale la puta madre dale la puta madre vamos a jugar un poco con la pieza que no dale dale, anda para persuadir alguien que nos está mirando de las sombras si hay alguien que nos está mirando sepan que si es así de especial siempre ahí está vamos vamos solución una pancha prepara todo un sitio tan alegre un sitio tan alegre ¿qué es todo? sí, vamos uy y esto? nada 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 no te tiene que tocar supongo y como hago ah ah anda el checkpoint claro vale no lo puedo sí sí vale bien llevo un escudo para protegerlo yo tengo un ya tengo un número que pueda Creo que tiene que quedar en la cabeza Puede ser Yo lo defiendo Yo no entendí al meme wey Me encargo de los bichos Si ustedes dos pueden pegar y no pegan ¿Aquí? ¿Qué tonto es eso? ¿Qué tonto? ¿Se me quedó? Si hay alguien bien nos va a estar en el chat por las serpientes Si hay alguien bien nos va a estar en el chat por las serpientes ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? También puede ser No, recién había alguno y era Chris No, no sabés No, no sabés No, no sabés Chico, la música del juego está muy fuerte en el libro Chris Yo le voy a llegar a una riqueza extraña Puede ser La mentira ¿Qué tal? ¿Tienes a la gente? que no hay forma de que haya fuego aliado si te cago pasos ayúdame yo no lo mate si no me importa, yo tampoco te mando te mueriste? orale cabrón ya tenés mal llevado bueno, voy a comprar unas papas bueno, ya que te mueriste vamos a probarte esta vez el Servi el Servi si hasta ya aguanta wey aguantale le echale wey vamos echamos que pedo que nos mandamos que pedo que nos mandamos no, tienen que ir a paler bueno, comillo pueden ir, pueden volver pueden volver ya se de 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 si lo puedan o no que vayas pinche bebe lo voy a mal bueno que vayas pinche bebe como lo que viste hay un checkpoint arriba checkpoint todo mira toda la cara que este mira toda la cara que esta yendo pura para atrás para atrás que no se quería pinchar pincha pincha mmm, matenol no matenol no, matenol no, matenol Acá arriba Bien ¿Qué es esto? Ah, justo otra vez Estas cosas son importantes Supongo que es para eso Para que tengamos una especie para pasar A ver si a aquel lado No sonado, ¿no? Esto, mirá El fuego de acá abajo Eso Pero tengo dos ¿El que tiene? Este tiene que salir para abajo A ver si lo hago ahí Como es re pesada Parece que sí A ver, saltar a uno ¿Viste? Vamos No Este pebe tiene que ser ingenio ¿En qué? Debería No, no No, hay que irse No, no A ver, denme cámara acá No, ya está Ahora aquí Acá hay el trotudo, ¿verdad? Acá hay el trotudo, ¿verdad? Eso, mi loco Acá hay el trotudo, ¿verdad? Hay que ir a buscar el trotudo abajo, supongo No, hay que ir a buscar el trotudo abajo, supongo A la voz del trotudo A la voz del trotudo ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si? Yo como que quedas con la esquina A ver, hagamos algo A ver, el tubo de abajo este Mirá, acá Lo voy a poner y lo voy a hacer lo que estoy haciendo Acá atrás abajo, acá está No, no está ahí No, no está ahí Ahí, ahí Ahí le dije, aquí está Está abajo Y ahí está lo que pasa Vamos a ver, porque te quedas abajo No, ya no hay J ¡Ey! Me va a estar mandándote acá atrás Concha de nadie Son así No, perdí No, perdí Me voy a perdí Tómalo así Ya me suicidio No, pero para, pero para Vamos a más, pero vamos ¡Póna más! ¡Arre! Si pones el tubo plano acá y después le pones este torcido acá, ¿cuánta magia te pensás que tengo? Para, quiero ver algo, pones este donde estaba allá abajo, que no es muy difícil, gracias Acá abajo tienen que ver algo, ah no, es una muerte segura, ¿como que falta? Hay un tubo que se sale por el hombro, el que está arriba allá, es tirado por la esquina de la derecha, ah puede ser, viene por acá, no, 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 ese de arriba, bueno saca ese, saca el de abajo, pero no lo saques ahora que te vas a morir, saca ese y lo pones ahí, dale, queremos subir, queremos subir, ven, ponelo ahí, pero ponelo otro que es recto, ¿verdad? Ah, ¿para qué hora no podemos pasar? ¿Dónde está? El recto está abajo ahí. Acá, pero este sacalo, el de abajo sacalo. Más dando, no los detrás, ok, corre. La tarjeta de la izquierda Le deb sägeré, la tenía. They will come into the center, all right? Ah...! They have to go into the center. ¿Cuál es Santi? ¿Cuál es Santi que vas a joder? ¿Por qué la complica tanto? Esto va a ser una larga Ahora damos vueltas y... ¡Joder puto! Chau, pon tíos Que la fuerza te acompañe Dale, cruza boludo No se que se rió Dale, pero ponelo, ponelo así Ponelo así Esta madre, no es tan difícil No, él le quería hacer de otra forma No, pero no se hace de otra forma Se hace así Un telón Vos hace cremaito Un telón Tanto tiki-tiki-tiki-tik profile indicators ¡Nueve manos de una madre! ¡Ya! ¡Uy! ¡Que te quité, que te quité! ¡Oh no es Ohija, gorbo! ¡Pues le cabe a una! ¡Bueno! Pásen a ver A ver fijate si lo puedes mover con la manito Usa la manito de magos para mover A ver si A ver si te mueves la pierna Más tu ruido Creo que se llevaba algo Bien El mandata El mandata El mandata Chau, que nos vean Que da suerte No queda otra, pasan ustedes Me suicida No, porque ahí está el checkpoint Si otra pulida Puede pasar Pero si se comen todas las cosas Que pelotudo Que pelotudo Ah, pero siquiera es un enemigo ¿Dónde está? Aquí por debajo del agua ¿Por dónde? No sé Vamos a morir Vamos a morir A Babel me parece que hay que darle algo Eso de arriba Esa güero Chuna el sapo Oro en el medio ¡Ay! Casi me ubicaron Ah, ya Ya estoy Otra vez Hay que ponerse acá Quiero saber de dónde estoy Allá, del otro lado del sapo Que el sound Va raro Viento, graja Guau, hermano Guau, hermano Guau, hermano Guau, hermano Guau, hermano Guau, hermano ¿Hay nada? ¿Si? Solamente No hay nada ¿Si? Vamos y nos quedamos sin nadie, bueno, hay que volver en serio, chao, yo me volto, vamos, para abajo, es que este era para buscar un poema, no? Vamos, le voy, corre que hay que ir, de verdad es más que nada rápido, no? Guau, no, we're going to die. Tóquenme en el checkpoint, aguantéme, dos segundos que yo subo. Ponch en el checkpoint! ahi la colita de rama gracias pincha la chia puta son mal la leche vieja puta vieja puta no le voy a privar iris reservado iris voy atrás lo parispechó de una forma impresionante huy la uuuuh mmmm 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 hay algo ahí arriba hay algo ahí arriba hay algo ahí arriba mmmm miren con una cara que te mira el mago para mi sos un pelo miren con una cara que te mira el mago para mi sos un perro no no Oh, me morí. Jajaja, me paro un momento. Una vida, una vida. Uy, que soy querido. Hacemos un puente. ¿Y ahora? Allá abajo. Ahora lo chupamos. Hacemos otro puente acá. No, allá abajo está el checkpoint, boludo. Yo quiero el puente. Hay que ver, tienes el recurso. No se sabe de dónde es la mateja. El checkpoint. Ahora quiero otro puente. ¿Y ahora bien? ¿Y ahora bien? ¿Y ahora? Oh bueno, ahora voy a arreglar. Ah, no sé todo para adelante. Eh, bueno. La solución definitiva. Ah, me dio tiempo para allá. Ah, ya tengo que ver el choco conmigo. Si, 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 si. ¿Y ahora? Jajaja. ¿Algo con este? No, hay que usar el tubo. Por acá abajo no vinimos. Si, vinimos. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No está en el tubo que está en atrás. No hay, no se puede. No hay. No se puede hacer nada. No hay. Aaaaaah, no hay. Ah, no hay. quiero esto, vamos me rompan la curvoca llevo roto, bajate ahi perdon ahi tiene puta y me da inmueble jajaja un pobre de esa, me damos todo lo que quiero y no, no presucite ahi me pari oh como podí de nuevo check point check point check point ahi esta bien check point esta taigo eeeh ok oooh check 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 El burbure Ojo con lo que va a hacer con eso Uhhh, no te esta quemando de peda eh Quiero pasar Vite Quiero pasar Vite Es que a ti te desconozco Los pines están hablando Chao Haz pasar Vite Más de hoy mucho mañana Chao Hola Está río ruido Uhhh, está río ruido Uhhh, en el chat huele a flor Interesantísimo Easy We find her sister Yes Let's interrogate all the flowers in the forest Pfff Jajajajaj Así no funcionan los speedruns Así no funcionan los speedruns Dale kiddie que va a poder Dale kiddie que va a poder Dale kiddie que va a poder ¿Estás vivo otra vez? ¿Yo? No hay uno No hay uno Ah si yo estoy Hay una caja ya tengo Ahora no Jajajaja No hay una caja No hay una caja No hay una caja Lo subiste arriba y salta 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 No hay una caja Para vos moriste No se da el handy Te voy a bajar yo Bueno A ver si lo tienes tirando frente Moriste No hay una caja No hay una caja Jajaja Dale Ahí me gusta Bueno a ver ¿De qué quieren quedar? Ah ¿Qué quieren quedar? ¿De qué quieren quedar? Uhhh, buenísimo No sé qué pasa cuando veíamos eso Que no había nada, perdón Hay que comprar cosas, ahí está Pero las podía gastar uno solo No, ¿cuál? A ver, experiencia, tres puntos de habilidad Yo sé que te estabas cagando con un gama Dije, ¿puedo ver qué hay? ¿Qué tengo de yo? Lanzar martillo, ahí está ¿Qué más? No sabía que estaba estando en este momento ¿Y acá? Había uno que estaba muy bueno Escucho de escarch Escucho de escarch, ¿abajo qué dice? Escucho de escada Escucha de fuego Y ahí, abajo Escudo magnético, uh, soy el Capitán América Lanzar Martillo, carga, flecha de fuego Escucho descarga Ay Ah, así se, así lanzó el martillo Hija Hija Vuelve, dufe Vuelve Vuelve, chequen Bueno, eso te pasa, por margen Esa bombi Verdad Chicamente Está ¡Para! 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 Ahora sí se volvió mentir el juego Entonces si alguno de nosotros se muere Voy a hacer prácticamente Dory y Capitán América juntos Voy a poder tirarle el escudo ¡Pr — כ€ Ball Z —emente creepy El checkpoint ¡Pu —tro —t 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 Đخ —t —t-t —t —t,—t,—t—t Jajaja ¿Y ahí? Ay ahí no, ay Ay ahí Ay ahí Parame esa hueva Parame, no me hagas Parame ese huevado Parame, no me hagas Taca el círculo huev Checkpoint a 2 ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Espero, volvé, te dije! ¡Volvé! ¡Ya, pero quiero, vuelve! y como no era ninguna novedad voy a tener que dar al Keenie el Keenie quien es Keenie esta malo esta malo esta vivo como por tanto no lo veo ¿cambiamos el cualito? no, esta todo bueno de ultima jugamos a Smash nos encontramos con una forma de estimiarlo ponemos el telefono en la silla ya ¿que dicen chat? ¿quieren vernos jugar a Smash? me cago, mira si alguien me responde me voy a cagar en las patas si hay alguien viendo y nos quieres ver jugar Smash que diga hay un espectador seguramente es Nightbot Nightbot ¿nos quieres ver jugar Smash? si si mira dijo que si bueno sale Smash por todos los que nos estan viendo sigan nosotros yo espero en un momento de la vida loco loco que pido que viene de noche yo vengo voy a buscar dioselanto me vengo atando buenos pedos voy a buscar va a ser referida a ese pedo cortame yo también me quedo aguantando uno llegaba y llegaba prende la cosa la luz la luz es como un nervioso de decho si se llevaba a la pajara se monta vamos a comer una papas por bien vamos a comer una papas cortame un streaming para el salte por lo menos el salte en edificacion si cortamos dos y podemos dejar bajando a un cuey ¿Fuera el plan?